Dexter, ¿tienes algún secreto científico para nuestros amigos? No. Pues yo sí. Vamos niños, les enseñaré a hacer algo divertido. Tomen una hielera normal y llénenla con su jugo de fruta preferido. Cubren la hielera con plástico elástico y pongan un palillo en cada cubo. Metan la hielera al congelador y déjenla ahí toda la noche. Y ¡tarán! Paletas congeladas de jugo de fruta. ¡Sorprendente!